Dicen que es la ciudad habitada más antigua del mundo, aunque no se puede fechar exactamente el primer asentamiento humano. Eso no ha impedido a Jericó comenzar a celebrar sus primeros 10.000 años, un aniversario que la alcaldía reconoce artificial, pero que llega en pleno apogeo turístico y con la esperanza de ser reconocida como patrimonio de la humanidad. Situada en el valle del bíblico río Jordán, la pequeña localidad palestina ha aprovechado la convergencia de fechas en torno al número 10 para rescatar un viejo proyecto con el que impulsar su imponente potencial turístico. La moderna Jericó se alza junto a la colina del Tel Asultán, donde los arqueólogos han hallado restos de más de 10.000 años que son los que le confieren el título de ciudad habitada más antigua del mundo. Así lo proclama también este gran letrero en el centro urbano y cualquiera de los 40.000 habitantes de un municipio que según algunas teorías debe su nombre a la luna, Jericó en hebreo. Las celebraciones por este aniversario tendrán lugar a lo largo del año y contarán con la participación de grupos culturales y musicales de alcance internacional. Con este aniversario la ciudad de las palmeras de la Biblia espera sobrepasar la barrera del millón de visitantes que tuvo el año pasado.